Porque lo nuestro está primero Aquí estamos Con más fuerza que nunca Dioselín Sotelo Y la gran orquesta Clásicos Ayacucho Cachicachichatamandakamurjani Cachicachichatamandakamurjani Mañiquiquiniqui yachayanayayu Mañiquiquiniqui yachayanayayu Yachayanayayu Échale más Échale más ¡Para duro! Salud Edgar Vega Tú sabes ¡Ajá! ¡Ajá! Guadamasquillapalljanaidejaitima Guadamasquillapalljanaidejaitima Mañiquiquiniqui yachayanayayu Mañiquiquiniqui yachayanayayu Mañiquiquiniqui yachayanayayu Yayayayayayu ¡Ahora sí! ¡Sigue bailando! ¡Sigue gozando! ¡Siguita, tapamurjanaidejita! ¡Siguita, tapamurjanaidejita! ¡Purir maná, purir, murir, 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 china y chiva! ¡Pasar maná, pasar, 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 china y chiva! ¡Murir, china y chiva! ¡Oye, pero qué diferencia! ¡Bam, bam, bam, bam! ¡Pita, caigua, mamá, traguta, tumachi! ¡Maita, caigua, mamá, agata, tumachi! ¡Manda, ya, sundía, ambas, chuyacuna en cama! ¡Manda, ya, sundía, ambas, musia, cuna en cama! ¡Chuyacuna en cama! ¡Mala, mamá, Dios, el insatero! ¡Estamos contigo! ¡Estamos contigo! ¡Ay, vida, vida! ¡Mira, vida, que un día te has que acabar! ¡Para ti, Rosa, Sicha y esposo! ¡Epi, Fabio, juro! ¡Tú qué dices, profesor Rurín, aparte! ¡Así nos vamos para Uripa! ¡Qué buey, qué buey! ¡Para ti! ¡Alicia, Rey, Mundo, Barrientos y familia! ¡Nos vamos a Canarias! ¡Llegamos a Taca! ¡Cuántos recuerdos! ¡Sigue bailando! ¡Somos Laboratorio Musical! ¡Estudio E y B Récord Internacional!